Villahermosa, Tabasco. Martes 9 de octubre de 2012. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, durante los últimos seis años ha invertido 17.813.000 pesos para sanidad. El plan Chontalpa representa un potencial agropecuario en la entidad. Entre los cultivos destaca la caña de azúcar cuya superficie de siembra abarca las 32.079 hectáreas, que fortalece la economía de 7.262 productores. Siendo el cultivo de azúcar el segundo lugar de importancia en la entidad, se tiene una producción de 1.437.000 toneladas con valor a los 729 millones de pesos. La presente administración ha destinado al sector cañero del plan Chontalpa recursos por el orden a los 17.813.498 pesos a través de programas para el manejo fitosanitario, control biológico de mosca pinta, aplicación vía aérea de rodenticidas. Para este año se destinó recursos que ascienden a los 3.400.000 pesos para campaña de manejo fitosanitario de la caña de azúcar para control biológico en gusano barrenador, mosca pinta y rodenticidas. Cabe señalar que en 2011, la zafra fue de 1.437.000 toneladas, mientras que en este año se elevó a 1.650.000 toneladas.